El espacio lleva más de dos años así, completamente abandonado. Solo en Garita permanece un guardia cuidando la infraestructura en la que hasta el 8 de diciembre del año 2017 funcionó el Hospital Neumológico de Guayaquil, Alfredo Valenzuela. Aunque ya no hay un letrero en que su nombre se lea. Infraestructura que recordemos fue la razón por la cual la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud y Medicina Prepagada, AXE, y el Ministerio de Salud Pública coincidieron en que lo debían clausurar. Paredes descascaradas, techos con manchas de humedad, sistemas de ventilación dañados, servicios higiénicos en pésimo estado y hasta ratas muertas en áreas como la cocina. Fueron algunas de las particularidades que en una inspección se encontrarían. Dando paso primero un cierre temporal y luego uno definitivo y total. No brinda ya las condiciones necesarias para poder seguir atendiendo pacientes ni tampoco condiciones para su personal. Pero siete meses después del cierre del Hospital Neumológico, concretamente la tarde del viernes 13 de julio de 2018, en rueda de prensa la entonces Ministra de Salud Verónica Espinosa y el gobernador del Guayas de la época, José Francisco Ceballos, hablaron del futuro de este espacio. Consistía en edificar un complejo de atención integral para personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas a partir de agosto del año 2018. Esto nos permitiría ampliar, casi que duplicar la oferta actual pública que tenemos para la ciudad de Guayaquil. Sin embargo, a la fecha no hay ni una sola piedra nueva puesta. Desde afuera lo que se observa son solamente evidencias de que con el pasar del tiempo, la infraestructura que se iba a aprovechar para que Guayaquil cuente con un complejo que tenga áreas médicas para tratamiento ambulator integral, 120 camas para internamiento y es una casa de acogida para quienes en las calles de la ciudad consumen y habitan. Se ha deteriorado más. Desde la coordinación de noticias hemos solicitado en más de una ocasión, como demuestra esta secuencia de correos electrónicos, puso una entrevista al Ministerio de Salud Pública para conversar sobre el tema. En una rueda de prensa dada la semana pasada en la municipalidad por la ministra de Salud actual, Catalina Andramuño, se le consultó sobre el caso del Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela de Guayaquil y la atención para los consumidores de drogas. En su cartera de Estado da y esto fue lo que pudo señalar. Nosotros estamos cumpliendo, nosotros estamos garantizando la atención de los chicos que han consumido, los estamos atendiendo en nuestros 2.100 establecimientos a nivel de país. Pero esta población, la de los consumidores que viven en la indigencia, más conocidos en la sociedad como zombies, sigue deambulando por las calles de Guayaquil, especialmente en las noches. Luisa María Heredia, 24 Horas.